Los sentidos de al niño como en ti que estabas vivo Porque tu vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tu cantas en las risas de los niños Y tu luz gris Estábamos caídos y nos hemos puesto de pie Porque el Señor nos ha dicho, ponte de pie Yo te levanto, confía en mí Y nosotros ya nos hemos acostumbrado a confiar en él Porque no hemos dado cuenta en nuestro caminar Las veces que actuamos con mi egoísmo, con mi orgullo Por lo que los otros me dicen A la diferencia cuando eso lo dejo a un lado Y el Señor me ha mostrado otro camino y yo lo sigo Vale la pena, ¿no es cierto? Exactamente, vale, vale la pena Así que veamos, nos cuesta mucho, mucho Pero cuando estamos con el Espíritu Santo Y nos guía en este caminar, nos guía en esta palabra ¿Qué es lo que hacemos? Nos vamos alimentando y vamos tomando más fuerza Y hoy día en Hechos 3.9 Que toda la gente te vea caminar por las huellas del Señor Y alabar a Dios Palabra Hermanito, que toda la gente te vea, me vea No tiene por qué avergonzarnos Ya, que seguimos al Señor, que lo alabamos Ya muchas veces, no, que van a decir No, que a lo mejor esta gente no cree, me van a dejar a un lado No, mejor me voy para allá, mejor me voy para acá No, hermanito Ser ese testigo fiel ¿Por qué? ¿Estás dudando del Señor? ¿Dudas de que sea cierto? ¿Dudas de su amor? Si yo dudo de algo, lógicamente que no lo hablo O lo hago escondida por si acaso Por si me resulta, pero que nadie lo vea Porque si no me resulta, se van a reír de mí No, frente a todo el mundo Yo sigo al Señor y le creo Y sé que vamos a salir de aquí Y sé que Él es el camino Hay que seguirlo Vamos, atrévete Y vas invitando a los demás Para que sean felices Para que ellos puedan reencontrar el camino verdadero ¿Ya? Y alabarlo Sí Que hoy, que te van a decir Si yo alabo y levanto las manos Hermanito, si tú vienes a alabar Y levantar las manos Perfecto Pero si quieres estar sentadito y así Así Perfecto Pero si te naces alabarlo Te naces bailar Báilale a Él Báilale en el amor Y vas cantando Y vas haciendo vida esa letra No, así estará en el aire No Yo te alabo con el corazón Te alabo que se note que lo alabas Cuando cantamos Vienen con alegría Que se nota que venimos con alegría De repente me da pena Vienen Yo sé, ¿a dónde? ¿A dónde vienen? ¿A quién llamamos? ¿Ya? Así que hermanitos Quedémonos con esta palabra maravillosa Y que seamos un ejemplo Un ejemplo verdadero para los demás Que la gente nos vea caminar en este camino Que vale la pena Para que nos sigan ¿Ya? Sí, bien Así que Señor Ayúdame a caminar Siempre en tu camino Para que con mi buen ejemplo Los demás también te sigan He olvidado que por mi Tú moriste en una cruz He olvidado mi Jesús El sacrificio que tú hiciste Y por eso sin duda He vivido a mi manera Destruyendo sin piedad Lo que tú sin condición me has dado Me he querido oír tu voz Cuando me hablas con amor Me he querido comprender Que aún me amas mi Señor Conociendo tu bondad Que tú eres la verdad Haciendo mi voluntad De negar Perdóname Señor Me he olvidado de tu amor Me he olvidado de tu amor Me he olvidado de tu amor Que cuando en una cruz Tú demostraste cuánto me amas Y por eso mi Señor De rodillas ante ti Te sufrido mi Jesús Que me perdones Perdóname Señor Yo he querido oír tu voz Cuando me hablas con amor Me he querido comprender Que aún me amas mi Señor Conociendo tu bondad Y tú eres la verdad Haciendo mi voluntad De negar Perdóname Señor Me he olvidado de tu amor Me he olvidado de tu amor Que cuando en una cruz Tú demostraste cuánto me amas Por eso mi Señor De rodillas ante ti He sufrido mi Jesús Que me perdones Y cada uno de nosotros Diciendo servirle Tomó su propio camino Y sacando por pecho de su nombre Me olvidaba su gran amor Perdóname Señor Perdóname Señor Me he olvidado de tu amor Que muriendo en una cruz Tú demostraste cuánto me amas Y por eso mi Señor De rodillas ante ti Sufrido mi Jesús Que me perdones Perdóname Señor Perdóname Señor Perdóname Señor Perdóname Señor Por favor Perdóname Señor Perdóname Señor Perdóname Señor FM are a lino Abonood Señor Gracias.